¿Odiaste 2021? Pues prepárate, porque LLEGA EL 2021-2 Bromas aparte, no fue un año del todo terrible Y eso lo digo más que nada por mi canal Así que pensé que podría mostrarles mi pequeño pero seguro avance Y establecer unas metas para el siguiente año Así que vamos a ello Como resumen general, puedo decir que he logrado unas 425.000 vistas Lo cual es casi medio millón Comparado a los 5 años anteriores a este año Las cuales fueron 352.400 vistas Puedo decir que algo estoy haciendo bien para que en un solo año Haya hecho mucho más que en los 5 años anteriores Pero algo raro es que en este periodo Gané unos 940 subs Mientras que en el último año Casi logré la misma cantidad Siendo 938 O sea que en un año hice igualmente lo mismo que hace 5 Así que me sigue viendo Me sigue yendo bien Algo estoy haciendo bien Y por fin El sueño de todo pequeño youtuber Poder monetizar tu contenido Y casualmente este año El 22 de febrero Hice mis primeros 44 centavos mexicanos Muchos tendrán envidia Pero Ya no estamos en el mismo nivel Curiosamente mis videos más vistos No son sobre algún videojuego en específico Sino sobre temas de tecnología Como la diferencia entre unos Airpods chafas o verdaderos Como editar videos con Videolib O el más reciente video exitoso Sobre si vale la pena un disco duro para el Xbox Series S Y ojito atentos Que tengo planeados algún que otro video para la Series S en el futuro No prometo nada Pero Suscríbanse Para ver videos de Xbox Series S Por favor Pero eso no sería mi única fuente de vistas De hecho Con el auge de TikTok Youtube no se quiso quedar atrás Y lanzó los Youtube Shorts Siendo estos una versión de sus videos en formato vertical Muy prometedora a futuro para creadores de contenido Así que Habiendo descubierto esta nueva oportunidad de crecimiento No me quedé atrás Y decidí empezar a subir mis Propios Shorts Siendo el primero en febrero De 2021 Titulado como Dead on Simmy Siendo un clip que tenía grabado en mi Xbox Sobre Rainbow Six En que literalmente Los enemigos no me ven Y paso como si fuera su equipo Y los mato y ganamos Lo que no sabría yo Es que Gracias a los Youtube Shorts Podría estar generando Contenido Tanto nuevo Fácil Y continuo En lo que salían los videos gordos Por así decirlo Los videos normales Por lo que apenas subí ese short Me he dedicado a subir casi uno o dos shorts diarios Puede que por eso también esté incrementando La cantidad de vistas recibidas Así que Si a ustedes les gustan Yo los seguiré subiendo Actualmente Sigo tratando de formar mi propia comunidad Aunque lo sigo viendo algo difícil Ya que mis mayores fuentes de tráfico Son la Búsqueda en Youtube Y el feed de shorts Siendo a tal grado Que de todas las vistas Solo el 30 por El 30 por ciento No era el ¿No era el 3 por ciento? A ver En mis papeles Que dice el guión Solo Es El 0.3 por ciento De las personas Que vieron mis videos Están suscritas Eso sí que me dolió Así que Si ves esto Por favor Suscríbete Que No vendría nada mal Que tú y yo Tengamos una Bella amistad Hubo Y Ya que hablamos de Suscriptores Estoy en la de Llegar a los 2000 Y aunque Ya no es posible Lograr esta meta Para 2021 Me gustaría Poder llegar a los 4000 Suscriptores En 2022 Así que Espero que se pueda lograr Y de hecho Hablando de las metas ¿Por qué no hablamos De las metas para el canal? Por más que lo quiera negar Los videos con mayores vistas Son los de tecnología Que subo a mi canal Así que Me propondré Utilizar las ganancias De estos videos Para poder traerles Más contenido De ese estilo Así como Pues Cosas que Se me permita Comprar En Amazon Dependiendo el presupuesto Que me dé un video Esto no significa Que mi contenido Ya no será Sobre videojuegos Pero Solo subiré Más contenido Referido a Tecnología Y periféricos También quiero hacer Más streams Ya que Así puedo seguir Haciendo Contenidos Sobre videojuegos Y Puedo interactuar Con ustedes Así que Es ganar Ganar Aparte que No tengo que editar Un video Y solo es prender La computadora Y ponerme a grabar Y bueno No a grabar A streamear Otra meta Que tengo Es poner Incluso Aún más Dedicación A mi canal El año pasado Y este Empecé a darle Más prioridad A mi contenido Y ahora Que puedo exprimir Algunos centavos Pues mejor Que mejor La verdad Y finalmente Mi última meta Es poder conectar Y formar una comunidad Con mis suscriptores Así que Eso mismo Lo podemos empezar Desde ahora Dime ¿Qué esperas De mi canal Para 2022? ¿Qué te gustaría Ver a futuro En él? ¿Qué te pareció El video? Incluso Si solo quieres Decir hola Hazlo en la caja De comentarios Y yo estaré Encantado De responderte Y saludarte Así que Sin más que decir Soy iGamer2 Y feliz año nuevo ¡Suscríbete al canal!